Solo en Cristo perseveras, en las tormentas que vendrán. Nadie más nos puede salvar, más que Jesús el Salvador. Solo en Cristo perseveras, porque por fe tú vencerás. Es por su gracia y su perdón, que somos salvos en su amor. Solo en Cristo perseveras, porque por fe tú vencerás. Es por su gracia y su perdón, que somos salvos en su amor. Su grande amor siempre se ve, en buenas obras que se harán. Hazlas por Cristo con amor, hazlas con todo el corazón. Solo en Cristo perseveras, porque por fe tú vencerás. Es por su gracia y su perdón, que somos salvos en su amor. Solo en Cristo perseveras, porque por fe tú vencerás. Es por su gracia y su perdón, que somos salvos en su amor. Él te da predestinación, cuando aceptas salvación. Cuando recibes su perdón, cuando recibes su perdón, y por su sangre redención. Solo en Cristo perseveras, porque por fe tú vencerás. Es por su gracia y su perdón, que somos salvos en su amor. Solo en Cristo perseveras, porque por fe tú vencerás. Es por su gracia y su perdón, que somos salvos en su amor. Nunca nos abandonará, y nunca nos olvidará. Su Espíritu. Su Espíritu. Su Espíritu nos da poder, para vivir siempre por él. Solo en Cristo perseveras, porque por fe tú vencerás. Es por su gracia y su perdón, que somos salvos en su amor. Solo en Cristo perseveras, porque por fe tú vencerás. Es por su gracia y su perdón, que somos salvos en su amor.